Hola guys, ¿cómo están? Les habla EIVA07 y en este vídeo veremos el desafío de bloquear ataques con una espada láser. Un desafío muy fácil de hacer, gente, que es hasta el final para enterarse de toda la información y para no perder el tiempo. Vámonos de una. Pero antes de continuar con el vídeo, una cosa muy importante y es que tienes que irte latiendo los dedos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice Apoya a un creador y hay que escribir mi código EIVAX y luego darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y ahora más que nunca, crack, coloca el código EIVAX y de una te digo muchas gracias por el apoyo. Vamos allá. Y continuando con la información de este vídeo, es realmente muy sencillo. Primero, tenemos que conseguir la espada láser, ¿ok? Que puede ser cualquier espada láser porque hay varias. Por ejemplo, aquí teníamos la espada láser de Luke, aquí tenemos la de Obi-Wan, o sea, no importa, la verdad, lo que varía es el color, pero cualquier espada láser nos cuenta y estas espadas las conseguimos de dos formas. Primero, en botín del suelo, como por ejemplo aquí yo acabo de conseguir una espada en el piso, simplemente la recojo y ya. O también registrando cofres tenemos la suerte de conseguir, o sea, si tenemos suerte registrando cofres podemos conseguir cualquier espada láser. Les digo, cualquiera nos cuenta, ¿ok? Luego que tengamos la espada láser tendríamos que buscar un enemigo para bloquear sus ataques, ¿ok? No sé si por ejemplo contaría ataques, por ejemplo, de un tiburón y por el contrario tendrían que ser ataques solamente de enemigos, o sea, de jugadores y tal. Así que voy a intentarlo, pero en principio con que bloqueemos algunos balazos de algún jugador nos contaría, ¿ok? ¿Cómo bloqueamos ataques? Pues fíjense que a la izquierda nos sale el botón, uno de atacar que es el botón con que disparamos y el bloquear es el botón con el que apuntamos, ¿ok? Entonces presionamos botón, cuando nos esté disparando presionamos el botón de apuntar y nos estaremos cubriendo con la espada láser y por lo tanto estaríamos bloqueando ataques. También cuando estamos así podemos presionar espacio y estaríamos esquivando ataques, ¿ok? Podemos pegar estos pequeños slas, saltos, como quieran llamarlo. Y bueno, cracks, eso es todo, ¿ok? Déjenme buscar un enemigo a ver si lo consigo y si no, pues yo creo que ya les quedó perfectamente claro cómo completar esta misión. Ok, aquí tengo un enemigo, chicos, fíjense, ¿ok? Esperamos ahí que no hagas algo de daño. A ver si me pego un balazo, creo que es un botito, ¿no? Sí, no me pega ni un balazo el main. Mira, ahí está, ahí está, gente. De esta forma estaría bloqueando ataques, ¿ok? En principio, mira, ahí bloquea algunos sin ningún tipo de problema, gente. Si se encuentran un botito como yo, pues mucho más fácil. Si no, igual lo completan porque son solo 10 ataques y ya luego lo rematan así. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, código IBX en la tienda de Fortnite, y nos vemos, chicos, en la próxima. Chao, chao.